Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario. Hoy vamos a tener un anecdotario, no sé cómo llamarlo, no quiero que sea triste, porque finalmente la cultura que tenemos muchas veces es celebrar también un poco cuando pasas una mejor vida, tener un dogma de fe y una confianza de que las personas que se nos adelantan en el camino están en un lugar mejor. Independientemente de la religión o de las creencias que tú puedas tener, pues hoy como que se juntaron varias cosas en mi vida en las que dije, oye, le voy a dedicar un anecdotario a hablar sobre esas personas que ya se fueron, que se nos adelantaron en el camino, hay unas más famosas que otras, hay otras que pues lamentablemente murieron en torno a un escándalo y pues tal vez con eso podemos comenzar. El lamentable fallecimiento de Armando Vega Gil. Armando Vega Gil era uno de los miembros fundadores de La Botellita de Jerez, un grupo de rock aquí en México que es uno de los más añejos, de los que más tiempo tenían acá resistiendo, todavía haciendo algunas tocadas y demás. Y en este video estoy hablando de las personas que han dejado de existir en este planeta y que tuvieron que ver en alguno de los videos que yo he hecho para ustedes, que colaboraron un poco también a entretenerlos a ustedes. Armando Vega Gil, la primera vez que ustedes lo vieron aquí en mis canales, en el Escorpión Dorado específicamente, él fue el referee en el enfrentamiento que tuvo el Escorpión Dorado contra el Camaleón de Oro. Sale Alejandro Calva. ¡Ah, qué chingón, güey! ¡Ese pinche homosexual de mierda! ¡Ese güey es un chingón, güey! Abajo de la máscara del Camaleón de Oro está el señor Alejandro Calva, que es un actorazo también. Ellos eran parte de una película que se llamaba El Crimen del Cacaragumaro. Alejandro era uno de los protagonistas y Armando, no sé si salía, creo que salía muy poquito en algún cameo o algo así, pero él escribió la película. Fue parte de los escritores junto con Andrés Bustamante. Armando Vega Gil era no solamente cantante, intérprete, compositor, conductor de radio, escribía libros. Es un tema muy delicado en el que murió. Ustedes saben que se dio a conocer este movimiento de mujeres que han estado alzando la voz desde hace algunos meses que se llama Me Too. Los dos principales madrazos mediáticos que dieron en Estados Unidos fue cuando acusaron a Harvey Weinstein, uno de los productores más poderosos de Hollywood. Y acusaron también al señor Kevin Spacey, que estaba protagonizando muchísimas cosas, entre ellas House of Cards. A ambos los acusaron de abuso sexual, de ser depredadores sexuales. Las consecuencias fue que los corrieron de todas partes. En México salieron algunas actrices a también alzar la voz y a decir cómo se habían sentido incómodas, desde ataques sexuales hasta acosos, ¿no? Que no llegaron a un ataque, que no llegaron a concretarse, pero que ellas se sintieron incómodas y alzaron la voz y lo dijeron. Sin embargo, algunos dicen que las formas en que lo hicieron, que no hayan dicho nombres y apellidos, la forma en que lo presentaron en los medios de comunicación, no ayudó para que eso floreciera y para que tuviera la misma importancia mediática o social y las mismas consecuencias que hubo en Estados Unidos aquí en México. Hace poco, en el mes pasado, volvió a surgir y surgió con un rollo más específico. Sacaron unas cuentas de Twitter que correspondían a diferentes rubros, a diferentes oficios. Entonces sacaron Me Too escritores, Me Too periodistas, Me Too músicos. Y empezaron muchas a través de denuncias anónimas a señalar a algunos agresores. Dentro de las tantas denuncias que hubo, una de ellas fue dedicada para Armando Vega Gil. El mismo que también colaboró en el video que hice de Escorpión al Volante con Botellita de Jerez. Muy divertido, estuvo muy chistoso. El señor, pues era un showman, era un cuate que también le giraba la piedra muy cañón. Le tocaste un punto que le arde algo, ¿sabes? No, no, no. Sí, sí, ahí estabas mamando en Facebook. ¡Ay, no me he montado! Yo lo conocí, me lo presentó mi amigo Fer Rivera Caderón. Fernando Rivera Caderón, junto con Armando, tenían un grupo fenomenal que se llamaba El Palomazo Informativo, que hacían noticias a través de la música. Estaba muy cañón, hacían conciertos, tuvieron varios discos. Y ahí es cuando yo lo conocí en persona y empecé a saber más acerca de su trabajo. Pues este cuate hace algunos días fue involucrado en un asunto que involucraba a él y a una niña de 13 años. O sea, ya estamos hablando no solamente de acoso o abuso sexual, sino un rollo de pederastia. Entonces, esta denuncia fue anónima y en los días pasados, de repente, en la cuenta de Armando Vega Gil, tuitea y suelta una carta en la que explicaba, en la que él decía que era inocente. Y explicaba todo lo que le había traído como consecuencias esa acusación. Prácticamente que su vida estaba acabada, su vida laboral, porque todo el mundo lo iba a atacar y todo el mundo lo iba a vetar de las editoriales para no publicarle ningún libro, no lo iban a contratar. Que su vida había sido deshecha por esta acusación que él decía, que no es verdad, que es falsa. Y que ni siquiera él tenía la oportunidad de hablar con la niña en un contexto legal, en la que estuviera acompañada por sus abogados, sus padres, lo que sea, para saber qué es lo que estaba pasando. Y que no tenía la oportunidad tampoco él de defenderse, porque en las redes sociales no le iban a dar chance y que lo iban a atacar y que lo iban a juzgar todo el tiempo. Y prácticamente que se encontraba entre la espera de la pared, que también su rollo familiar, con su hijo, podría traer consecuencias. Entonces, la conclusión que él llegó es que no existía otra solución más que el suicidio. Y él lo puso ahí, que no se culpe a nadie de mi muerte, que deslindo a cualquier persona de la decisión que estoy tomando totalmente de forma libre. Y acto seguido, pues cuando vuelva a buscarlo, ya se había suicidado. Está bien gacho ese tipo de temas y también es sumamente delicado opinar a favor o en contra de una o de otra parte. Por eso no lo voy a hacer, por respeto, porque lo que haya pasado solamente queda entre esas dos personas. Creo firmemente en el derecho de todas las mujeres en alzar la voz y no dejarse y decir no, así sea en el momento, o decir o acusar y exponer a las personas que se hayan pasado de listas, ya sea la semana pasada o hace un año o hace diez años. Pero pues también existe la otra parte que es la presunción de inocencia. En la vida, no porque alguien te diga a ti que hiciste algo, quiere decir que tú seas culpable. Pues para eso hay juicios y para eso hay muchas cosas. El punto es que, como se los digo, es muy delicado y pues se nos fue. Con esto, Botellita de Jerez, que uno de los últimos videos que los verán juntos interactuando será en el escorpión al volante. Dice adiós, dice se acabó el grupo, con esto se deshace el grupo y se acabó nuestra historia rock and rollera. Y también deslindaron a todo el movimiento Me Too y a cualquier persona de una probable responsabilidad de lo que sucedió con Armando. Entonces, en paz descanse, esperemos que su familia sea fuerte y se recupere pronto. Otro que se nos fue y que me lo han pedido prácticamente en las últimas dos navidades es el Santa que un día lo invité a hacer un video conmigo. Scorpión como festejándole a Santa su Navidad. Es un video que pues fue muy visto y que fue sumamente irreverente porque vimos a este personaje producto de todo este rollo comercial durante años. Pues festejando como nunca lo habían visto de una forma bastante hardcore. Yo te voy a dar tu Navidad. ¿Quieres que le des Navidad al Santa? ¡Sí! Te voy a tratar como te mereces, pinche gordito cabrón. El punto es que me habló el año antepasado, en diciembre del 2017. Yo ya tenía pensado hacer una cosa altruista, de repartir juguetes, etcétera, etcétera. Y cuando yo ya tenía pensado todo eso, de repente me habló Santa, que se llamaba Marcos. Me habla Marcos, ¿cómo estás? Un señor muy extraño en su forma de expresarse, como que siempre estaba muy acelerado. Y me dice, ¿qué pasó? Oye, pues hay que hacer un video, me pongo a tus órdenes. Pero para esto, yo como uno o dos años antes, le había vuelto a hablar. Me dijo él que no quería hacerlo de nuevo. Que porque le había dado mucha popularidad y que todo el mundo lo saludaba en la calle. Pero que quería conservar como el rollo mucho más familiar. Pero que gracias. Dos años después, en el 2017, me llama. Quiero hacer algún video contigo. Digo, Marcos, pues tú me dijiste que no querías, yo lo respeté y chido. No, no, pero ya lo estoy pensando, sí quiero hacerlo, vamos a hacerlo. Marcos tenía un puesto de periódicos ahí por la Torre del Caballito. Ahí, este, muy cerca de Reforma. Esa era su chamba, digamos que de civil, del día a día. Era voceador. Y de repente salían algunos comerciales de motociclistas o de Santa. En los otros comerciales lo contrataban en fiestas privadas y demás. Yo alguna vez le hice un reportaje para una revista. Mi papá fue el que me lo presentó alguna vez ahí cerca de su despacho de abogados. Y me dijo, mira, ahí está un cuate que se parece a Santa y lo contratan. ¡Ábrale, qué padre! Me llamó mucho la atención su historia. Lo entrevisté de manera más formal. Y ya después, en este sentido, pues con el escorpión dorado. El punto es que me habló. Y yo ya tenía todo planeado. Le dije, ¿sabes qué, Marcos? Déjame pensarle. Si se me ocurre algo, te aviso. No se me ocurrió nada porque ya tenía como todo el plan. Y el año pasado, dije, le tengo que hablar. Y tú me ayudaste a hablarle, ¿no, Layón? No contestaban. Y luego pasé a buscarlo a su puesto. Y por ahí la gente que estaba cerca me dijo que había felicito. ¿También te dijo a ti? El punto es que estaba raro. No lo podíamos conseguir. Y yo pasé un día que andaba por ahí. Me voy orillando hacia el puesto. Y yo, mi intención era como pedirle su teléfono por si lo había cambiado. Y entonces le grito, oye, ahí está Marcos, ahí está Marcos. Y alguien del puesto de al lado me dice, no, ya se murió. ¿Cómo crees? ¿Cuándo? Que hace unos meses, este, a mediados de año se murió. Ay, chuchale, cabrón. Puta, son cosas que dices, güey, apenas me habló. Entonces, pues bueno, ahí está Marcos. Y ese entretenimiento y ese video tan kitsch y tan surrealista que vivimos. Lo llevamos a un table. Sacó una anforita. Le dije, no sé qué, qué estábamos haciendo en la camioneta. Que le decían, yo te invito, no sé qué. Ah, no te voy a invitar nada. Y dijo, no, yo ya tengo la mía. Y sacó una anforita. Eso no era propio. Pues sí era de, tenía. Me gustaban echarse esos alcoholitos al señor. Ahorita te digo. Este viene preparado, güey. Las chicas del table, este, lo trataban muy bien. Y bueno, pues también, en paz descanse, se nos fue el santa. Y hablando de este contexto de cosas altruistas. Cuando hice esta entrega de regalos de los motociclistas a diferentes orfanatorios. ¿Saben quién me invitó? ¿De quién recibí la información? O sea, de repente me invitan a muchas partes. Pero hay gente que nada más se quiere hacer como promoción. O que dice, ah, yo estoy pensando hacer algo altruista. Entonces quiero invitar, güey, es que no se trata de que yo te lo haga a ti. A mí me gusta sumarme a causas y darle como empuje a causas que estén bien consolidadas. Y que no sea de one shot. Y a mí, así como que, ay, se me ocurrió hacer algo. Y cuando realmente tienen otro tipo de intenciones, ¿no? Desde comerciales hasta banales como volverse famosos o salir en un video mío. Pues más allá de eso, cuando es un tema de altruismo, me gusta que realmente aporte. Y me invitaron unos tíos que son parte de un grupo de motociclistas que cada año se dedican a hacer esta entrega. Cada año, en el Día de Reyes y en Navidad, organizan una colecta y van haciendo visitas a los diferentes orfanatorios. Les dan paseos en las motos a los niños, a las niñas que están ahí. Dentro de este grupo están dos tíos míos. Son primos de mi papá. Y hace poquito, el mes pasado, pues uno de ellos también falleció. Mi tío se llamaba Amando Montiel. Era un tío que yo quería muchísimo. Era un tío que, o sea, dándote cuenta en este tipo de cosas en las que participaba. Obviamente, sin ninguna intención más que dar un poco a los niños. Te das cuenta del tipo de persona que era. Tuvo tres hijos, más o menos de mi edad. Son de mis primos más queridos de la vida. De estas cosas que pasan y que nadie ve venir, ¿no? De repente, pues ya un día amaneció mal y pues se nos fue. Y era, como se los digo, de mis tíos más queridos. Y me da, pues, gacho. Yo, digo, realmente, pues todo el mundo podría hablar así de su familia, ¿no? Que si se va alguien, pues te sientes muy feo y que por qué se fue y si era tan bueno y demás. No sé si sea cliché o no, pero en mi caso, pues así es. Era un tipo que siempre cuidaba a su familia. Era un tipo sumamente alegre. Era, pues, prácticamente hermano de mi padre. Eran primos hermanos, pero, pues, como si fueran hermanos. Entonces, pues sí, también aquí en la familia estuvo medio gacho esa parte. También quiero recordarlo y quiero... O sea, mi tío no fue famoso, ¿no? Pero ahí salió en alguna toma junto con mi tía Marta. Y, pues, quiero como darle ese regalo, ¿no? Este, recordarlo de esa forma y decirle que lo quiero mucho. Y que espero que tanto a ustedes como a mí, ese tipo de personas nos sigan inspirando para hacer cosas chidas. Entonces, son cosas que nosotros en nuestra vida cotidiana, pues de repente nos olvidamos que existen otro tipo de personas que igual no la están pasando tan bien como nosotros, porque, pues, estamos tan metidos en nuestro trabajo o en problemas sumamente estúpidos que no nos damos cuenta que, pues, también hay personas que igual no le están pasando nada bien comparado contigo. Entonces, está chido de repente voltear a ver a esas personas y decir, oye, o sea, voy a donar lo que sea. Mi tiempo, una comida, un juguetito, lo que sea. Entonces, pues, también lo recordamos con cariño mi tío Amando. Y de los que he entrevistado, pues, en combo, son como más o menos sonados. Pues, el que se nos fue el año pasado fue Stan Lee. Este, que ya se los he platicado, ese ya le dedicamos un anecdotario completo. Tuve la fortuna ir a entrevistarlo un buen rato. Y, pues, está de más decir todo lo que nos dejó de entretenimiento, ¿no? Este señor. También uno de los primeros que entrevisté fue Carlos Cobos. Era un cuate que constantemente estaba en películas, en cine mexicano y también en algunas series y programas. Salía, por ejemplo, últimamente repiten mucho esta de María de todos los ángeles con Albertano y demás. Él es uno de los que está ahí, este señor peloncito gordito, que era muy divertido, que era muy dicharachero, muy talentoso, muy buen actor. Lo entrevisté y también estaba muy cagado el señor. Todo el mundo lo recuerda con mucho cariño. Entonces, también en Paz Descanse falleció hace ya varios años. Carlos es de los primeros que se fue de esta lista que les estoy compartiendo. Sí, hermano, pero lo que yo pienso es que en esta ocasión... Calma, Marte, Carlos, habla bien. No, cabrón, a mí se habla bien. También personas que esas sí no las vieron nunca. Falleció un señor que era papá de una amiga de TV Azteca, que se estaba encargando de la promoción de las estas Exposexo. No sé si se acuerdan cuando fueron unas porn stars europeas con el escorpión dorado. Muy al principio de los videos, apenas empezaba a sacar el canal. Fue como de las primeras interacciones que tuvo el personaje con personas externas, ¿no? Y él era el que las llevaba a hacer diferente promoción. Y también trabajando, de hecho, creo que... Espero que no hay que equivocarme en los datos, pero creo que en un accidente en carretera, haciendo su trabajo, pues haciendo como toda esta promoción y toda esta chamba, también tuvo ese accidente y falleció. Pues todos los días, yo te estoy diciendo de los que me ha tocado, lamentablemente, estar cerca de ellos, de alguna u otra forma, cruzar mi vida, mi camino. Y seguramente ustedes tendrán muchas otras historias. Pero que nos sirva, que nos sirva la vida de estas personas que se van, que se nos adelantan. Lecciones a nuestra vida, lecciones de cómo hacer o no hacer cosas, ¿no? Y también para darnos cuenta, en este cliché que algunos podrían catalogar como cliché, que la vida se va en un segundo, pero es cierto. Nunca te quedes con las ganas de decirle a alguien que lo amas, que la quieres. Nunca te quedes con ganas de dar algo, porque puede ser mañana demasiado tarde, porque se le puede acabar el tiempo a esa persona o se te puede acabar el tiempo a ti. Entonces, tenemos nuestros minutos contados. Cada segundo que pasa es un segundo menos que estaremos en esta vida. Así que, échenle ganitas. Y espero que les haya aportado un poquito este anecdotario más sentido, un poquito más oscuro y un poquito triste. Espero que se los quise compartir por estas razones que les estoy exponiendo. Yo soy Alex Montiel, ya sabes, suscríbete a este canal, comparte este video y dime, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Te ha pasado? ¿Hay alguna persona que le quiera rendir tributo de alguna forma en los comentarios? De estos que te platiqué, recuerdas los videos que te parecieron. Expresa tu opinión. Yo soy Alex Montiel, pásenla chido, nos vemos en el cine. Bye. Alarma, alarma la de tos. Uno, dos, tres, patada y dos. Alarma, alarma la de tos. Uno, dos, tres, patada y dos. Alarma.